Para de todo lo que me la cuidaré Procura caminarme ya Como la del mar Y te acento que me hundo para siempre en mi hogar Quizás con el gran detalle que es quizás Me domina la tentación Y no olvidar que estoy tan cerca de ti Al ser así, resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te hagan Procura ser parte de mí Que sea un poco que me hundo en ti Procura no olvidarme más Y no olvidarme que te tardes Es un día en el que tú y yo no podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te hagan Procura ser parte de mí Y ya seguro que no lo entiendo Procura no olvidarme más Y no sabrán que te tardes Que sea un día en el que tú y yo no podemos escapar Procura no olvidarme más Procura no olvidarme más Y no sabrán que te tardes Es un día en el que tú y yo no podemos escapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!